Hola a todo el mundo, bienvenidos de nuevo a Shoubun 2 Total War en la campaña legendaria Uesugi donde nos están atacando los Tutsui, uno de nuestros vasallos a los que hemos seleccionado porque se estaban peleando entre ellos básicamente, entonces pues vamos a librar esta batalla ya que ellos traen básicamente un puñado de caballerías y yo pues tengo suficientes unidades para acabar con ellos de hecho yo tengo arqueros y ellos no, es lo que mejor me puede venir, que ellos no traigan arqueros así que nada, además creo que esta fortaleza concretamente la había mejorado hacía poquito con lo cual debería tener incluso, como se dice, debería tener incluso torres, eso es así que bueno, a ver, ahí estamos, tenemos torres, muy bien a ver, los arqueros salen allí tan felizmente, pero según por donde vengan los enemigos veremos donde ponemos a las tropas por allí vienen algunos por allí no se si viene alguien, creo que no pero por allí si que viene gente son caballerías con Yari básicamente vale, pues vamos a mover estos arqueros hacia este lado y con un par de Yaris yo creo que este lado lo tendremos cubierto mientras tanto, este otro lado tendremos el otro par de Yaris y las katanas ah bueno, y el general por supuesto que si, haced lo que queráis, fuera tendréis que escalar que me da lo mismo a ver cuánto tardan en ponerse a escalar ala ala, si, si vale, por el otro lado como vamos vale, todavía queda de todas formas pondremos estos dos en muro de Yari que no me hacía un pelo ahora no les alcanzo a disparar no sé si se les ha matado alguno, creo que no pero bueno, ya se acercarán y ya verán qué hacen lo que sí que probablemente haré o sea, estos ashigarus, avanzadlos un poquitín más estos también, un poquitín más así para que no me pillen ni la torre ni la puerta muy importante eso además estos los meteré por este lado y estos los pondré un poquitín más cerca qué guay esto de que no traigan proyectiles, eh supongo que se acercarán primero por este lado esa torre debe estar disparando, ¿no? creo que van a escalar por este lado así que vamos allá vamos a poner ahí a estos señores venga, venga de estos ya deben haber muerto unos cuantos, ¿no? y por este lado como vamos ni se acercan o sea que hasta que no mueran estos no hay nada que hacer pues bueno están conmocionados vacilantes más conmocionados yep, cuidado que pierdo la torre vale, no, ya la vuelvo a ganar eh, la vuelvo a perder ahora sí, ahora sí vale, esos ya huyen vale, es decir que esto lo tengo que montar más bien así y con estos de acá y estos los vamos a poner aquí en un flanco ahora vamos a disparar aquí y vamos a hacer que esto también tire flechas de fuego no se están cargando absolutamente a nadie brutal no me lo esperaba esto vale, ahora sí, ahora sí ahora sí se están cargando gente vale estos hay que ponerlos en muro de Yari así y estos en muro de Yari así me van a faltar unos Yaris pero bueno vamos a poner estos también en Yari y hacia aquí no, más bien a estos habrá que ponerlos así vale, pues nada a ver, a esperar que tengamos suerte estos están escalando ya vamos a retirar ya a los arqueros rápido, rápido, rápido antes de que me los pillen a ver cuántas bajas les hemos hecho 56 de 80 nada mal y estos aquí pues bueno se están enfrentando a estos muros de Yari que yo creo que en general van a funcionar bastante bien además estos como los ponemos aquí en este flanco yo creo que sí que funcionarán bastante contra contra estos a ver venga, disparad muy bien, muy bien ahí, ahí vale, perfecto esta parte que tal está está bastante bien creo que estamos ganando con bastante diferencia y sobre todo estamos sufriendo en este punto pero bueno su general está muriendo y estos se van recolocando solos vale por aquí que tal vamos aquellos ya huyen y lo que habría que hacer es poner a estos así para que disparan a estos básicamente yo se acabaría con Yari y quedan 3 vale pues nada aquí estamos peleando contra estos yo creo que ganamos lo sobra su general ha caído bueno, ya está ya está ya está estos están conmocionados ya en cuanto se empiecen a conmocionar toda esta gente pues están están confiados no sé estos están vacilantes aquí están ganando en esta parte ah no, mira ya está ya está ya está ya ganamos ya ganamos falta que huyan estos creo ah no, ya está finalizamos pues perfecto esos ahora salen con el ramo entre las piernas y a ver a ver, a ver a quien se le ocurre rebelarse contra su señor vale Saito también me ha declarado la guerra y Magawa parece ser que todavía no Saito se han ido a nuestros enemigos Date también uff madre mía puerto bloqueado Hakai vale ¿dónde tenemos eh dates ¿dónde hay dates? pues no lo sé pero de hecho aquí voy a necesitar ejército casi seguro ya que los date me han traicionado mira aquí aquí hay date vale vamos a empezar por el principio que es por conquistar esto y esto no sé porque está menor saboteado guay aquí aquí esto estamos alguno con lo cual no podemos ir muy a saco aquí me conviene que haya estos rebeldes esto lo vamos a meter dentro ya en Kawachi nada Kyoto vamos a ir a por ese castillo que lo deberíamos reclutar con relativa facilidad de todas formas vamos a ir con todo porque creo que aquí no tenemos enemigos que me puedan superar un peligro en Kyoto con lo cual pues vamos a saco y me cagaré en la provincia ya se acabó hacer vasallo soy Shogun y por lo tanto lo vamos a ascender venga tenemos un nuevo general aquí que era pues mira uno de los Shigarus con Yari si no me equivoco perfecto vale esto ya está ahora me faltan estos de aquí que vamos a hacer la misma táctica de siempre que es vamos a ver como lo hacemos esto tenía batallas nocturnas ¿no? con alguno de estos vamos a ver sigiloso batallas nocturnas perfecto vamos a ir a por este pequeño ejército con este tengo batallas nocturnas no, con este no vale pues estos nos vamos a mover un poquitín fuera del camino estos vamos a sacar del castillo un momentito estos los metemos en el castillo y ahora los mandamos aquí a por este pequeño ejército ganamos igualmente cosa curiosa pero yo lo que quiero es una victoria sin pérdida perfecto vale él sigue huyendo y por lo tanto yo lo único que tengo que hacer es con estos ensediar y como que con esos aún podré volver a ver vamos a ver también la diplomacia como la tenemos con los que nos quedan de aliados estos son amistosos perfecto estos también son amistosos perfecto takaoka amistosos y estos pronto nos van a traicionar los imagawa son hostiles es decir que van a durar un turno más como mucho de hecho sería inteligente atacarles pero bueno no lo vamos a hacer por ahora vamos a meter toda esta gente aquí dentro y sobre todo las siguientes tropas que saquemos hay que ponerlas en Musashi no sé si tengo alguna gente por aquí que me pueda servir no no tengo agentes que me puedan servir para explorarles vale ahora volvemos con esa zona vale entonces si este tiene que venir a por este vale sale huyendo y esto lo podríamos conquistar vale así mismo perdido cero perfecto ocupamos pacíficamente reparamos el castillo y entonces vamos a ver este le da para volver hasta aquí vale este se puede colocar al bordecito de aquí y estos pueden llegar a atacarlo pues quizás eso es lo que hay que hacer precisamente vamos a ponernos con estos al bordecito con estos atacamos los eliminamos por completo no deberíamos poner en el mismo tipo de problema con estos ah no no se eliminan vale todas formas dudo que puedan llegar a por Mino y si pudieran tampoco conseguirían hacer absolutamente nada así que con este voy a volver a Wari que es más interesante defenderla que Mino que más tendríamos entonces por aquí pues tendríamos que aquí yo tengo un ejército que debería mover para evitar invasiones hacia Hechicen a ver en Hechicen también tengo un ejército decente en Omi no tengo una mierda además realmente es que solo tengo que aguantar un turno pero bueno lo han destruido ¿cuál? Saito ah ¿todos estos que son? rebeldes Saito vale vale son rebeldes vale sin problema vale es que si no fueran rebeldes estarían muriendo ahora bueno de hecho deberían estar muriendo están en invierno que han destruido los Tsutsui también provincia capturada Yamato el ejército retrocede muy bien provincia capturada Mino ninja enemigo detectado ojo espero que no me la líe mucho ese ninja de todas formas aquí de nuevo vamos a reclutar algunas tropas así y vamos a sacar un monje en alguna de estas ciudades en esta sería la perfecta para sacarla y en esta también pero no hay no hay edificio para los monjes entonces pues bueno sacaremos uno en Kyoto sin problema alguno ¿qué más podemos hacer? a ver podríamos venir con uno de estos hasta Shimosa a ver si podemos incitar una revuelta nos va a venir genial incitar aquí una revuelta para que sirva como distracción contra los Date no hay pensación claro es que aquí esto es cristiano uff sería todo un problema conquistar eso ¿eh? lo creáis o no vale ahora con estos ninjas que por cierto hay que subirles el sabotaje como mínimo este es el que tenía subido el sabotaje ¿no? sí lo voy a colocar detrás de él y vamos a sabotearlos no he logrado sabotearlos de todas formas su ejército en teoría es más bueno que el mío con lo cual si yo le atacara directamente no deberían huir y no huyen vale pues esta la vamos a jugar también la vamos a jugar más que nada porque yo tengo ventaja es decir por más que ellos tengan todos estos proyectiles no van a poder hacer nada o sea les duplico el número de unidades y ya pueden ser muy buenas las unidades que tengan ellos que no que no va a haber manera de hecho estoy seguro de que se van a quedar ahí en esa montaña y me van a esperar a que yo llegue lo cual será una putada pero bueno ese ejército de todas maneras hay que eliminarlo sea como sea sobre todo los proyectiles bueno saltamos esto que si no se nos hará muy larga la campaña ya a ver vamos a coger todo el ejército juntamos un grupo de hecho quiero un segundo grupo que serán estos y estos irán así y estos irán así vale vamos a poner un grupo que irá por un flanco y el otro que irá por el otro flanco a ver dónde empiezan los enemigos allí al final pues venga vamos a tomar el bosque y con el 2 vamos también a ponernos por aquí en el bosque ellos que hacen se quedan quietos perfecto además así le subimos de nivel a este a este general nos va a venir bien eso también vale a ver que no veo nada ahora sí ya puedo acercarme aquí tiene un samurai arquero detrás perfecto vale pues vamos a colocarnos de manera que vamos a ver vamos a colocar de manera que esto que quede más o menos así estos que no corran tanto y estos que estén más bien así así pero sin correr vale quiero ver cuáles quedan ocultos y cuáles no ¿este queda oculto? no me digas oh que bueno vale cogemos a estos y disparamos a sus mosquetes pondremos aquí más o menos un poquito más adelante así como nosotros tenemos más alcance que ellos 150 mientras que ellos deberían tener 100 vale mis alqueros empiezan a disparar estos dos no sí todos todos empiezan a disparar pues venga flechas de fuego nos fundimos a sus mosquetes importados ahora me empiezan a disparar ellos también vamos a ponernos así estos también así vale mientras que ellos me disparan vamos a traer hacia aquí unos de estos vamos a avanzar también con estos de aquí y estos otros vamos a poner aquí al bordecito hay que disparar a los mosquetes estos sobre todo nada que corran que corran vamos para aquí y con este los traemos para aquí con paciencia vale estos dos de jari los tiro así uff madre mía así y al ataque se me han colado unos mosquetes ahí que hay que dispararles ya mismo y avanzar con esto samurais arqueros hay que pillarlos ya vamos así y los ponemos en formación de yaris para que disparen para que disparen para que peleen estos aquí y estos ah no que aquí no se puede hacer como una atila es verdad y esos también formación de yaris y al ataque de hecho estos al ataque también y estos los quiero ver más hacia atrás vale ahora que con estos ya estamos bien vamos a disparar a sus samurais con yaris estos que son running con katana muy bien los samurais con yaris ya huyen vamos a avanzar con estos de alguna manera ya les estamos dando bien y a sus generales pues hay que darle color running con katana así se estén espabilando ya no tienen mucho más que hacer vamos a coger estos los vamos a poner por aquí y estos otros también porque aquí ya tenemos el frente creado entonces avanzamos también con estos y estos hasta que no huyan estos arqueros no hay nada que hacer tenemos que disparar aquí y con estos atacar este general uy mis katanas que me las revientan vale samurais con yaris dividida giramos a uno y con el otro lo empezamos a ver también vamos a traernos al general que va a tener que perseguir aunque no estamos muy lejos del borde no no lo estamos vamos a eliminar ese general pero ya y de hecho a estos les vamos a quitar eso no hay cosas si con mi general llego hasta aquí no no llegaré pues nada finalizamos y veremos que les ha quedado vale vale perfecto vale entonces hay que defender esta ciudad lo haremos después porque si Motsuke no se si es de las que hay que defender no hay que defender Kozuke pero bueno si si ya la tenemos defendida mejor entonces aquí teníamos un Metsuke vale este no hay que moverlo del sitio ¿se puede reclutar algún otro agente? no vale este ninja ¿dónde nos puede servir? nos puede servir de momento lo establecemos aquí como como ninja inútil le subimos esto y aquí es una fortificación pero con esto deberíamos poder con ellos o eso simplemente me fío de que con su descontento se les revele gente y ya está aquí también tenemos un ejército decente con el cual nos podríamos más o menos defender a ver tengo como mínimo tres arqueros ¿no? sí vale y esto es el ejército que tenían lo tenían aquí dentro metido no lo tienen en los bosques y por ahí ah no lo tienen aquí lo tienen aquí vale 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 vamos a ver ahora que tal nos llevamos con los vasallos imagagua hostil rebeldes llamada avistoso estos antagónicos o sea que estos nos van a declarar la guerra ya también o sea que hemos hecho bien de traernos aquí este ejército porque si no esto va a ser un destrozo y ¿qué más? pues ya está porque realmente no nos quedan muchos más aliados tenemos estos y estos ah y estos de aquí que es bueno son bastante amiguetes y nos sirven de escudo contra lo que viene por allí vale ¿cuánto tiempo llevamos de capítulo? pues llevamos 25 minutos podemos hacer un paso de turno y ver qué pasa pero antes vamos a poner pues eso todo lo que hay que reclutar por ejemplo aquí tenemos que reclutar importante aquí también tendríamos que reclutar algo más por ejemplo uno aquí un par aquí aquí uno de arqueros y quizás valga la pena pillar esto no, no, no no vale, no vale la pena ya lo hemos hablado no vale la pena sobre todo ¿esta es importante mantenerla? Fukushima no, no vale menos mal porque si no es que estos los datos me lo pillarían seguro segurísimo vamos vale aquí vemos que tampoco tienen nada o sea que quizás es interesante también venir aquí a atacarle y quedarnos también con toda esta zona vale, vale, vale bueno tenemos bastante cacho de mapa conquistado provincias en posesión 33 son muchísimas provincias bueno de hecho son 65 las que hay en el mapa así que ya tenemos justamente más de la mitad estos que no salen de aquí no sé por qué y bueno pues nada pasaremos de turno ay mierda estoy malvilao a ese ninja los Tokugawa siguen siendo amigos por ahora se pelean con los Date genial se esconden vale los Date a ver qué hacen uff me atacan aquí no tengo nada que hacer con ellos así que me meto en el castillo perfecto y diría que este es el turno en el que ganamos la campaña ¿no? uy soldate maldito sean los Sony no sé dónde estaban como me han girado el mapa los Beso por allí vienen Beso vale los Sakai se lo están currando bien los Imagawa de momento parece ser que no me traicionan o quizás sí sí vale y esta batalla la ganamos porque tenemos aquí a nuestro general perfecto ahora ya sí que deberían destruirse ellos solos ¿no? ahí muy bien y además se nos mete el general dentro qué bestia ya soy Shogun y hola no me deja quitarlo esto es rey los huesugi hemos triunfado nuestro dominio se extiende desde las montañas del norte hasta las profundidades de los mares del sur mi dominio el verdadero señor de Japón ha sido decidido todos los hombres se inclinarán ante mí ante su poderoso Shogun la magnificencia de nuestro clan no será olvidada su gloria su poder un legado que perdurará diez mil años pues bueno hemos ganado la campaña a ver campeonato de sumo me parece correcto Shogunato Uesugi todo Japón se inclina entre nosotros el Lainio se ha convertido en un Shogun su autoridad no tiene igual y pues hemos acabado la campaña ahí podemos ver las estadísticas número de turnos 105 nada mal bastante larguilla dentro de lo que cabe para ser una campaña corta podemos ver que todo el centro de Japón es de nuestro color aquí tenemos un nuevo enemigo este es vasallo estos tres de aquí son vasallos también estos eran nuestros aliados que nos han traicionado en el último momento y nada pues quedaría toda esta zona que son enemigos pero que naturalmente no vamos a conquistar porque para eso era una campaña corta si hubiéramos querido conquistar el mapa completo habríamos hecho una campaña larga así que nada esto vamos a ver que más hemos hecho aquí provincias capturadas 33 total de batallas victorias victorias heroicas hemos hecho 111 batallas 96 victorias y 6 de ellas heroicas no está nada mal batallas terrestres hemos ganado 88 de 99 batallas navales 8 de 12 que dice yo gano 8 batallas navales pues si nunca juego batallas navales bueno es igual suficiente unidades reclutadas 13 de caballería 158 de infantería y 0 de asedio hostia nunca he reclutado asedio unidades perdidas 66 y me parecen pocas y unidades destruidas 600 eso me parece bastante mal barcos construidos 11 barcos hundidos 8 barcos perdidos 2 barcos capturados 1 bueno ya lo veis no juego con barcos yo agentes reclutados muchísimos 34 perdidos 16 la mitad asesinados 11 generales alistados 6 generales perdidos 1 bueno no está mal intentos de sabotaje intentos de asesinato intentos de soborno siempre que soborno me sale bien porque no soborno no es el que sepa que tengo un 80 y pico por ciento de probabilidades intentos de captura 4 de 8 intentos de conversión 4 de 6 revueltas provocadas 0 de 1 intenté provocar una revuelta y no me ha salido bien bueno de hecho creo que lo he hecho en el último turno eso misiones completadas 10 bueno diríamos apuntados 13 nacimientos y construidos 63 soy todo un constructor artes dominadas 19 y total de coco ganado 800.000 madre mía de los cuales 100.000 son del comercio 8.000 de saqueos hemos gastado 750.000 oye y donde están los 50.000 que me faltan porque yo no tenía tanto gasto en mantenimiento reclutamiento y en construcción para que veáis el mantenimiento lo que gasta gasto más alto por turno 24.000 ingreso más alto por turno 21.000 o sea como hemos llegado a estar realmente chungos pues bueno estas son las especificas de la campaña espero que os haya gustado si es así like comentad y suscribíos nos vemos en las próximas campañas